Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Mamaya. En esta ocasión quiero mostrarles algo que seguramente algunos dirán, no, ¿cómo van a arreglar así una guitarra? Pero ¿qué pasó? Esta guitarra, es de un alumno, casualmente está filmando, observen el pedazo de abollón que tiene, ¿sí? Estamos hablando de una guitarra de estudio, de estudio a estudio, muy económica, terciado. ¿A qué vamos con esto? Si llevamos este instrumento a un luthier para que lo recondicione, emparchar este sectorcito solo, acércate y enfocate de cerca si querés, este sector solo hay que cortar, es muchísimo el trabajo que hay que hacer, ni hablar de cambiar todo el, digamos, todo el aro completo de la guitarra, ¿sí? Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta es una guitarra, como dijimos, de estudio, es muy, muy económica, acá así charlando más o menos, haciendo chiste, ¿no? Creo que va a ser, decimos que es más caro el pegamento que vamos a ponerle que lo que en realidad vale la guitarra, pero de todos modos es una guitarra y bueno, es tu primera guitarra y vamos a tratar de que dure un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conseguimos una masilla, ¿sí? que yo suelo usar en plomería, se llama poxilina. Yo recomiendo también otra que se llama parsec, que es la que suelen usar los artesanos, ¿sí? Que se llama parsec de artesanos, ¿sí? Es una masilla que tiene dos componentes, vamos a venir de cerca, vamos a hacer acá tipo utilísima, donde, ¿qué pasa? vos tenés que mezclar dos cantidades iguales de estos componentes, Acá se pueden ver, ¿sí? Esto lo puede hacer usted mismo. Repito, gente, reitero, una guitarra, esto no se hace en todas las guitarras, esto lo estamos haciendo en esta guitarra porque sabemos que, bueno, aparte es provisorio, acá Facundo en un mes o dos meses se compra una guitarra de mejor calidad. Y esto, bueno, vamos a hacerle, dice, hay que sacar cantidad igual, guardamos lo otro para que no se seque y lo vamos a utilizar en otra oportunidad, esperemos que no sea en otra guitarra, y hay que amasar, dice, durante, acá me quedo un poquito de papel, dos minutos, dos minutos, vamos a hacerlo así, dos minutos, hasta que se mezcle la masilla. Vieron que el golpe que tiene la guitarra, vamos a reiterar, vamos a mostrarlo, miren lo que, mientras yo amaso, es, llega, pasa, pasa, no es, digamos, un abolloncito normal, si bien es terciado, acá también se puede apreciar cómo funciona el terciado, de este otro lado van a ver, miren, el terciado tiene, son láminas de madera, muy finas, una encima de la otra, a diferencia de una madera sólida, que la madera sólida, es una sola, es una sola textura, o sea, vos rompes una, una guitarra de madera, 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 madera maciza, y notas que la astilla es una sola, la beta es la misma, acá se pueden ver que hay una, una pilita de una maderita arriba de la otra, ¿sí? Entonces, como le digo, esta, es una solución, provisoria, después, ¿cuál sería la idea? ponerle arriba una calcomanía, del equipo, favorito, ¿sí? O sea, del que vos sos hincha, un minuto y medio, ya la tenemos casi, y vamos a proceder a masillar, o sea, ya empezamos a notar que, empieza a agarrar, un poquito de temperatura, esto, y después dice que endurece como metal, recuerda, esta es la poxilina, que se utiliza para sellar caños, y esas cosas, la que yo recomiendo también, es el parsec, el que usan los artesanos, hasta para hacer los duendes, y esas cosas, que te da margen de, de tiempo, vos tenés que amasar un ratito, y dejarlo 15, 20 minutos, no recuerdo cuánto era, y recién después, ahí, lo empezás a trabajar, este ya se pone dura, así que vamos a, proceder a masillar, ya está cada vez más calentita, bueno, entonces, vamos a empezar a colocar, vamos a ir tapando desde adentro, después vamos a buscar algún material, ven, que es profundo, yo empujo la masilla, y entra, recuerden lo que les digo, van a decir, si, pero, como va, no, esto ya está hablado, con el propietario, de la guitarra, y dijimos, bueno, que hacemos, le damos una solución, de terminación, bien, de artesanal, de un luthier, llevarla, que cambie, el, el aro completo, y es más caro, el flete, inclusive, que, que lo que va, que sale la guitarra, que lo que va a cobrar el luthier, entonces, que decidimos, bueno, vamos a hacer, un emparchado provisorio, y, tenemos guitarra, por mucho, mucho tiempo más, ven, el parsec, es, esto se empieza, como a pegotear más, el parsec, te da margen, acá, como que, no podés pensar mucho, si, pero, dicen que endurece, como un metal, acá tenemos una ranurita más, le vamos a dar, por el costadito, otra opción, sería lijarlo, pero bueno, yo lo que consejo, en estos casos, es pegarle calcomanía, arriba de, de Racing, eh, Racing Club, y ya que estamos, y nos sobra masilla, vamos a ver si llegamos, al lado interno, vamos a frajar un poco las cuerdas, y vamos a masillar también, el lado de adentro, trabajamos la sexta, quinta y cuarta, para poder entrar, con la masilla, al lado interior, tengo justo el reloj, que está, porque también moleste, pero, vamos a tratar de, de llegar con todo, recuerden gente, esto, es para casos especiales, como esta guitarra, que sabemos, que puede estar un tiempito más, en las rutas, y después, no se va a usar más, entonces, vamos, vamos a llevar un poco de masilla, al lado de adentro, este reloj, que le dije, que iba a molestar, saca el reloj, y ahora sí, y ahora sí, aquí estoy tocando astillas, inclusive, y ahí, y ahí, se va a colocar, vamos a ver si llega un poco más, es un lugar muy, complicado, porque justo es la parte más lejana, de lo que sería, la curva, así, entonces, ahí, va queriendo, por fuera, y por el lado de adentro, que no se ve, pero, que refuerza, así que gente, sobra un poquito de masilla, esto sería, una reparación, la reparación, la famosa reparación histórica, ¿sí? bueno, después, o se puede pintar, o se puede directamente colocar algo encima, muchísimas gracias, nos veremos en otro video, suerte.